Hola, soy José Morvan, entrenador de béisbol y jugador de béisbol y softball también. He sido profesional para los Blue Jays de Toronto. Estoy aquí gracias a Dios porque he conseguido un contrato para venir a jugar béisbol independiente a Italia. Y luego me he quedado aquí, aquí al cabo del tiempo que he llegado aquí, he fomentado una liga al conjunto con unos compañeros más. Genito Tuzén, Edu Aladame, Tito, Esperanza Guevara, Johnny Sánchez, Vantolo Cuevas, Julio Vallejo también. Y un sinnúmero de personas que nos han estado ayudando también para hacer este tipo de actividad con los niños. Tenemos también equipo de softball femenino también. Y el club está creciendo gracias a Dios y gracias a la ayuda también de muchos de los padres que se han involucrado en esto. Estamos aquí trabajando y preparando a los niños. También ahora tenemos la misión de ser director técnico y seleccionador para los Juegos Patrios que se van a hacer ahora en octubre. Quiero decir que es 100% así porque este deporte lleva ya muchos años practicándose aquí y se está practicando a un buen nivel y también un buen número de lo que es la comunidad española también. Este deporte aquí lo que le hace falta es un poquito más de promoción y publicidad porque quizás mucha gente no sabe que ya España ha participado en un mundial de béisbol comparativamente con la más potencia de béisbol que hay. Imagínense ustedes España en un mundial de béisbol y mucha gente no se entera el fútbol solamente de saber que viene no un mundial, un europeo, ya todo el mundo lo sabe. O sea que yo creo que aparte de la semilla que nosotros estamos aquí implantando, sí estamos aportando, pero el béisbol aquí hace mucho que se está jugando hasta llegar a ese punto de que España ha participado en un mundial y todo lo demás. Y sí, estamos aportando nuestro garnito de arena en lo que es la comunidad dominicana y por qué no, no decir en la comunidad dominicana nada más, sino por decirlo así en la comunidad española porque tenemos muchachos de diferentes nacionalidades aquí. A nivel de lo que es latino así dominicano, una liga así específica que se juegue solamente torneos de equipo dominicano así no hay. Pero aquí hay una liga que cabe la redundancia informarlo o decirlo, aquí hay una federación española de béisbol y de softball que se juega a un torneo como les dije a buen nivel. Y lo que es nosotros en particular, no, nosotros nos estamos afiliando a lo que son las federaciones españolas aquí y todo lo demás para tratar de sernos partícipes de ellos porque tampoco podemos crear aquí lo que sería, por decirlo así, un, vamos a decir, un conglomerado aparte. También estamos mezclados entre ellos, que trabajamos y todo, sí, quizás de una manera diferente, pero estamos asociados ya a lo que es la Federación de Madrid. Estamos federados y tratamos de cooperar con ellos, así como ellos con nosotros. Este año trabajando con los niños, tenemos niños desde la edad de 5 años, en fin, nosotros los cogemos como decimos aquí desde que camine, pero de edad tenemos desde la edad de 4 años y 3 años en adelante, hasta adolescentes. El objetivo de nosotros principalmente es tratar de que el que quiera disfrutar de esto, primero que disfrute. No importa que sea pequeño, sea grande, sea adolescente, sea joven y que mañana, si Dios quiere y alguno de los que estén aquí pone calidad, pone interés y puede llegar a ser profesional de esto, pues también tiene la posibilidad de esto. Yo que he sido profesional, tenemos dentro del grupo de COUS alrededor de 4 o 5 más entrenadores que han sido profesional y lo que no, son gente que hacen su trabajo a nivel profesional también. Sí, he sido jugador profesional de Béisbol para los Blue Jays de Toronto, que están en Canadá y también he pertenecido a la selección nacional de Béisbol de Santo Domingo. He estado en la selección nacional de Molinete también, cuando los Juegos Panamericanos del 2003 en Dominicana y nada, más que una vez también he estado representando mi país en este deporte también. Creo que aquí también lo estamos representando dignamente también y nada, haciendo y aportando un granito de arena, al igual que los demás compañeros que tengo aquí también COUS, porque esto no es un trabajo que se pueda hacer una sola persona, señor. Yo soy el entrenador físico de los chicos, siempre lo estamos apoyando, tanto en la parte física, también en la parte de los ateos, y en el outfield también, siempre se lo estamos apoyando un poquito para que puedan salir adelante. Se hace todo lo que se puede con ellos, porque hay muchos niños, ellos no entienden, entonces se le apoya, se le va instruyendo poco a poco, y así vamos a ver en un futuro, a ver qué podemos sacar de ellos. Bueno, mi nombre es Nito Tocen, soy entrenador de béisbol, como, bueno, soy parte de los fundadores de este club, y también soy, bueno, el que me encargo de trabajar con los lanzadores, y como mismo le estaba diciendo a mi compañero aquí, nosotros estamos el día a día trabajando con esos niños, no solamente con niños dominicanos, no importa la nacionalidad que sea, todo que tengan deseos de aprender, de saber lo que es el béisbol, tienen la puerta abierta. Aquí nos encontramos de lunes a viernes en el play, en el campo de béisbol, en el parque Plasta y Castañal, de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde, y los sábados, de 10 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. No importa la nacionalidad de que sea, como le estoy diciendo, porque hay mucha gente que dice, no, que el béisbol todavía no tiene, que no tiene futuro aquí en España, pero ya el béisbol es un deporte olímpico que hasta en los colegios le están exigiendo eso, pero la calidad de como nosotros damos la práctica es muy diferente a lo que es en el colegio. Entonces, no importa la nacionalidad de que sea, dominicanos, bueno, por ejemplo, ahí mismo ya tenemos unos cuantos españoles, tenemos venezolanos y así, las nacionalidades que están interesados en aprender este deporte, nosotros tenemos la puerta abierta para todos. Mi nombre es Juan Carlos Hernández, yo mayormente llevo un equipo de béisbol que se llama Los Bravos de Madrid, estamos nosotros mayormente, sí, hemos jugado federados, estamos federados, jugamos en los torneos del ayuntamiento, también jugamos los fines de semana en el polideportivo Lelipa, a la cual también el colega Morvan, compañía de Tito y Nito, también muchas veces me han ofrecido la ayuda para algunos jugadores que he necesitado cuando he tenido necesidad de utilizarlo, tanto en torneo como no en torneo, en juego amistoso. Entonces, yo le hago un llamado a toda la comunidad española, porque mi equipo tengo jugadores cubanos, venezolanos, colombianos, dominicanos y nicaragüenses también, entonces que esto es un deporte para todos, esto une, une, naciones, une y también une toda la comunidad lo que es Madrid. Entonces, también le soltamos para que sepan que los españoles también tienen que contar con este deporte, que es un deporte muy bueno, sano y bonito, así que todo hace el deporte, muchas gracias. Estamos aquí en el torneo de vuelta al cole, dándole un apoyo masivo a lo que es el deporte de Madrid, y nada, pues estamos por aquí, esperamos que todo salga súper bien, lo más importante es la niñez aquí, y trabajar con ellos y después los jugadores que jueguen y que sean un ejemplo para ellos. Muchas gracias. Gracias por vernos por la entrevista y la visita. ¡Ey! 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 ¡Tealarıas!